Hola que tal amigos aquí de Producidos 15 en el Top Muertes OMG y vamos a empezar fuerte con esta semana no olvidéis pasaros por los participantes del top que están en la descripción y por mi compañero David55 empezamos con el top número 5 que sabes como no tenía clips pues tuve que coger uno mío que son dos quadfish casi seguidas osea no entran como una ultra baja que serían ocho bajas seguidas pero me hago ahí una quadfit y ahora me hago otra podría haber sido killcam sabes si hubiera sido unos segundos más tarde pues si hubiera sido killcam a que hubiera volado hubiera sido killcam si pero no pues si no hubiera sido mucho más pupilo bueno ahora vamos con carlos snapper98 que se va a hacer aquí una quadfit en la nación de Warfare que me acuerdo lo difícil que era aquí sacarse una maldita quadfit y me ha dicho puedes coger los pies que aquí era también este y he visto una quadfit en la nación de Warfare y dije que cojones y digo es verdad y también me voy a ahogar eh top número 3 esta vez con el bronce esta de por M con la máquina de guerra se hace 3 bajas ahí la quadfit la 5 en screen venga vamonos si pa tu casa ahora vamos a ir con el top número 2 la medallita de plata que se la va a hacer este hombre con el tempest ojo porque mirad bueno es un poquillo falso porque me ha dicho bueno fue es un poquito falso porque es del modo cine imaginado se ve que como esto fue justo cuando hizo la actualización que cuando se contagia el tempest pues te jode la fit porque se te pone negro bueno ahora si le dejo de la quadfit una putadilla pero una ultra baja muy guapa ahora pasamos con el top número 1 de la mano de nuestro compañero joni que se va a hacer mirad lo que se hace es que no digo nada eh 1 2 3 4 5 vaya va por la 5 por la 6 por la 7 ah vale ahí va por la 7 aunque se haya hecho 8 bajas o 7 seguidas no a ver me estoy confundiendo lo siento mucho me he rayado me he rayado porque es que estoy viendo en el editor que esta todo lagueado pero vosotros lo veréis bien me imagino me parece que lo veis bien porque es que se esta petando mi móvil se esta petando y no se yo creo que lo veréis bien yo lo veo todo lagueado y bueno se acaba de sacar aquí toda la racha y dice si pues me he sacado una mega baja ¿sabes? pero se te ha ido la olla que antes ha sido una mejor ya lo se pero es que ya lleva por la segunda baja tercera cuarta quinta creo ahora va a ir sexta es que no la puedo contar bien porque va todo lagueado pero séptima octava novena va por la décima la doceava bueno me he rayado esa es la doce y esta la trece una cadena de bajas de trece tíos justo después de haberse hecho una mega baja pero porque porque él puede y ya está es que eso ha sido sencillo yo ni nada que me gusta de ser como tu de mayor y bueno se hace ahí una baja y ya ya me pasa el juego ¿sabes? bueno recordad que si me quieren mandar clips clips en hdr vale mira todo el agua se derrama por ahí pasa nada los acepto igual si son muy buenos valen de todos los caras dutys me gustan mucho de todos los caras dutys y clips sin editar por favor vale mi albertillo vale mi albertillo porque entonces no pasa como no sabes y me gustan sin editar quedar mejor bueno así que esto es todo me tenéis que enviar los clips por el lado venden por el lado de la cabeza ya pasaron por mi canal por el lado de la historia luego collection Asi que ya sois, denle, si os ha gustado, comentario, amigos, suscríbete para más, después de un pide, un pide.